Música Bueno, nos encontramos en la Corte de Apelaciones presentando un recurso de protección que se viene trabajando hace mucho tiempo y en este momento estamos todas las personas con los encargados de la defensa por el valle y la Junta de Vecinos a raíz de un incendio que se provoca en Valle Noguén y descubrimos un daño, un impacto ambiental que causó con el movimiento de tierra que tiene un empresario arriba Nosotros como movimiento lo que queremos hacer con este recurso es que se detengan estas obras para este caso puntual pero también lo que buscamos es ir mucho más allá que se repare el daño que se ha hecho ojalá que se restaure a su estado natural y en realidad no lo queremos solo nosotros sino también los informes que se han hecho el de la Dirección General de Agua y de la CONAP también ellos solicitan esos mismos que hizo parte de todo esto en la DGA que ya mandó su informe la CONAP, Cernogiaín también se han metido todo esto han entregado ya un informe como para nosotros poder entregar este recurso de protección y estamos trabajando en este momento todos juntos con la defensa por el valle pero queremos ir además nosotros como movimiento nos proyectamos mucho más allá que este caso puntual porque nosotros en realidad queremos proteger en realidad el valle Noguén como un sistema conjunto donde ya se protege este lugar en donde ya no se altere más la naturaleza que es única de este lugar donde ya sabemos que existe una flora y una fauna endémica en peligro de extinción que habita actualmente en el valle Noguén y vamos a trabajar continuamente para que eso esté protegido ¡Gracias!